Remiseando Lore Bombas Música A tuyo sido matar de un perro Te pregunté Tu no mudara Ella no me quiere decir Ella me responde así Que solo me sigue enamorando Que solo me sigue enamorando Mora, mora Es solo me sigue enamorando Mora, mora, mora Es solo me sigue enamorando Mora, mora Es solo me sigue enamorando Es solo una cigana, mora, mora, mora Preguntei el nombre de ella, ella no me quiere decir Me caigo en los muertos de ella, que ella misma fue sufrior ¿Qué quieres que te diga, si estoy acá para sofrir? ¿Qué quieres que te diga, si estoy acá para morrer? ¿Qué quieres que te diga, si estoy acá para morrer? Es solo una cigana, mora, mora Es solo una cigana, mora, mora, mora Es solo una cigana, mora, mora, mora Es solo una cigana, mora, mora Es solo una cigana, mora, mora, mora ¡Suscríbete!